Bueno, un triunfo significativo que es un baño de frescura para el espíritu y el equipo, teniendo en cuenta la magnitud del clima, de la cancha, pero que lograron solventar esa situación. Primero que todo, buenas noches. Como siempre lo digo, sabíamos que no era un rival fácil. Cada partido de cuadrangulares es una final más y pese a las adversidades, al clima, a la cancha, pudimos sacar esto adelante como equipo y como familia. Hablemos, Majo, del gol, ese golazo que termina siendo el determinante para ese partido. ¿Cómo lo planeaste ese remate, esa volea? Creo que hemos planeado mucho los centros en el último cuarto de cancha, lo hemos entrenado y hoy salió bien. Caigo y después me levanto y al desmarcarme, Tatiana logra verme y gol. Majo, una pregunta puntual de cuando fue la para por la suspensión. Cuando regresa el equipo, los equipos a la cancha, Milloneros ya sale con una mejor actitud que el Cali. ¿Cuál crees que fue el secreto para que Milloneros haya asumido mejor esa reanudación del partido que el Cali? Las ganas de siempre querer más, las ganas de ser protagonistas, las ganas de ganar, el enfoque, la unión que tenemos como equipo, como familia. Eso fue. Yo creo que esa fue la clave. María José, en los anteriores partidos está tocado entrar de revulsivo. En el día de hoy tuviste que ser titular y anotaste un gol importante para los cuadrangulares. ¿Cuál fue el mensaje de la profesora Angie Vega para el partido de hoy? Que lo disfrutara, que hiciera lo que yo sabía, que confiara en mí. Y creo que ese fue el momento clave o lo clave de hoy para poder aportar al equipo. Confiar en mí, confiar en lo que soy como jugadora. Hablanos un poco de cómo viste esa actitud del Deportivo Cali, en la que al principio, en el primer tiempo, incluso quemando tiempo, haciendo un poco de maña, y ya al final estuvieron necesitando todos esos minutos que perdieron. Yo creo que todo lo cobra el fútbol. Y pues hablar como de ese tipo de cosas del rival no me concierne a mí. Pero muy felices. En comparación con el partido anterior, el Palma Seca, ¿qué aspectos logró evolucionar Millonarios para poder contrarrestar al Deportivo Cali acá en Neolaya? Los ataques seguros, los ataques por bandas. Y más con la cancha sí, sabíamos que el medio estaba muy blandito. Entonces los ataques seguros fueron muy claves. Quedan dos partidos a prueba, frente a Llaneros y frente a la América de Cali. ¿Cómo está el equipo mentalmente para afrontar esos compromisos importantísimos? Muy bien, estamos muy unidas y vamos por todo. Ya, para finalizar este mensaje para la hinchada, que hoy a pesar de que no había ingreso público autorizado, ahí estuvieron. No, agradecerles. Siempre es importante. Se sabe que la hinchada es el jugador número dosa. Entonces contar con el apoyo de ellos es muy importante para nosotros. Y que sigan apoyando, que vamos por más. Gracias, Majo.